Hola Silvia, buenas tardes. Hay muchísima, pero muchísima expectativa aquí en Villa Langostura. Hoy van a iniciar estos trabajos para despejar la Ruta 40. Sabemos que todo el equipo, la geóloga principal de Vialidad Nacional, junto a esta empresa de escaladores, están en la ruta viniendo hacia Villa Langostura y a la tarde nosotros vamos a estar acompañándolos. Por supuesto van a hacer una inspección ocular para determinar cómo va a empezar este trabajo en el día de mañana. Este ascenso de los escaladores que va a ser en el día de mañana. Pero estamos también acá en el Cerro Bayo, la verdad que de a poco Villa Langostura, según nos cuentan los vecinos. Les vamos a regalar un imagen, el paneo de Mariano. Qué hermoso. Qué contraste, ¿no? Llevó muchísimo. Las penurias que estuvieron pasando y demás, bueno, pero en este marco maravilloso, ojalá se recuperen muy pronto, ¿no? Ese paso que pueda llegar gente a disfrutar de este paisaje estupendo. ¿Qué temperatura, Cata, tenés idea ahora? Recién estábamos refugiados cuando bajamos de la grosilla con la gente aquí del Cerro. Nos contó que hace un grado y obviamente temperaturas bajo cero que llevaron a estas nevadas. Empezó hoy a nevar bastante temprano, baja un poco la intensidad. Ahora no se ve tanta nieve, pero hace 10 minutos no saben lo que era. Un paisaje divino y como decías vos, los sucesos de los últimos días hizo que Villa Langostura esté realmente mal. Y de a poco están mejorando, se están poniendo de pie. Lo dicen los vecinos, ¿no? Hoy les preguntábamos, de hecho, cuando empezó a nevar tanto, si la nieve, ellos esperaban esto, si estaban contentos o si estaban preocupados. Y nos dijeron que no, que todo lo contrario, que ellos esperan justamente poder dar este paisaje y mostrar esto a todos los turistas que ya están acá y también a los que quieren venir. Así que, por un lado, hay muchísima esperanza de que Villa se vuelva a reponer y también mucha expectativa por lo que va a estar pasando en el día de hoy y principalmente en el día de mañana, que es muy, pero muy importante.